Pique y cabezazo, vaya. ¡Sí! Qué jugador que está perdiendo la selección. ¡Sí! Hermano, pero es de balón, vos. Este balón es la nueva pinta, loco, para los profesionales. ¿Cómo? ¿Cómo? Hacerte una pinta, hacerte una pinta. A ver, a ver. A ver, a ver, un regate, un regate. Vaya, Hipote, Barrelo, Barrelo. Barrelo, a ver. Barrelo, Hipote, Barrelo. ¡No! No, de una es Hipote, mira. Es que los Hipote son buenos, vos. Sí, por lo siguiente, hermano. Ajá. Hermano, ¿y qué onda? ¿Querés que te convoquen a la selección? Pues no sé, ya que Reinaldo Rueda, ¿verdad? Sí. Está convocando ahí. Bueno, hay partidos. ¿Convocan a cualquier tronco? Hay partidos amistosos. Ajá. Ya me hubieran convocado. Ni una, yo estuve en la... ¿Y estás haciendo microciclo aquí? Claro, estuve en la Real Sociedad. ¿Estás entrenando por tu cuenta? Por mi cuenta, en privado. Estuve en la Real Sociedad, en el Boca, en el Sabay, y no me quiere llamar. Convocan a cualquier turunca. ¿Vos crees que sos capaz de integrarte a la selección? Sí, todo bien. Yo digo que soy capaz, hermano. ¿Sabes por qué? Ajá. Es como te saluda tu gente, hermano. Claro, así es. Yo soy de acá. Bueno, no soy de acá, pero estoy aquí bastante tiempo. Mira, mira, mira. La gente te quiere ver echar goles, hermano. ¿Qué te dice la gente cuando te ve en la calle, Siu? Bueno, pues... ¿Que te quieren ver en la selección? Porque el sueño de muchas personas va... ¿Sabes cómo sean los que me quieren? Es verme jugar a fútbol. ¿Verte meter esos goles, hermano? Claro, claro. ¡Regalarnos un sí! ¡Vaya, un sí! ¡Ey! ¿Tienes pilo? Ajá. CR7. ¿Tienes pilo? Andas más tirado que un pedo, hermano. ¿Qué es un salvaje, vos? Así es. ¿Y dónde habías estado, vos? No, hermano. Yo, pues, la verdad, ahorita no me he encontrado muy bien. Bueno, eso es cosa personal, pero me he encontrado en San Esteban. Oye, 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 la gente, oye, la gente, ¿eh? Gracias. Me he encontrado en San Esteban, me he encontrado en Catacama y en Uticalpa. ¿Andabas de gira? Bueno, que yo solo así paso. Échate un pique, échate un pique, échate un pique. Un pique, un pique, un pique. Ajá, ajá. Solo así paso. Solo así paso. Tiráselo, tiráselo, tiráselo. Tiráselo. Mira, disponte, cómo quiere jugar con vos, ve. Burro, vení. ¿Cómo quién quiere ser cuando esté grande? ¿Ah? ¿Cómo quién quiere ser? ¿Cómo, cómo, siu o Messi? Siu. Siu. ¿Cómo, vení, 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 vení? ¿Cómo quién quiere ser? ¿Cómo siu o Messi? Cristiano Ronaldo. Ah, mira, 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 mira. Ey, tenés bastante, ey, ey, cómo has dado vos. Tienés bastantes seguidores. Ahorita, no sé, no de vacaciones, sino que ya es algo lógico que me gusta andar por arriba y para abajo, como en ningún equipo. Va, pues, el pique otra vez, el pique, el pique, el pique, el pique, el pique. Miren, disponte, me entrenen así, ve. Ey, 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 cómo, cómo, cómo. Pásame el balón, pásame el balón, pásame el balón. Vaya, pues, pique y cabezazo. Pique, pique y cabezazo, vaya. ¡Sí! Qué jugador que está perdiendo la selección. Yo estuve en la riqueza y la verdad que para la selección si miran esto, porque, bueno, mi nombre, pues, gracias a Dios, ha pegado en varias partes y no sé, la verdad, sí. Hermano, ¿y qué pasó con el Real que no te vimos jugar, vos? No llegaron a un acuerdo, no llegaron a precio. No llegaron a ningún acuerdo, pero no quiero hablar de la Real Sociedad. Y del Boca, ¿qué pasó con el Boca también? Bueno, el Boca no me importa, yo estoy con la Real Sociedad en mente. Ajá. Algún día, algún día, algún día, algún día, algún día, algún día, ese equipo me va a ver. Te va a ver y se van a lamentar, hermano. Eso, yo soy una persona que... ¡No voy yo, no voy yo! ¡Sí! Yo solo confío en Dios y yo espero que Dios me dé la oportunidad, ¿verdad? Yo trabajo mentalmente, me fijo a Dios en todo y quiero fútbol. ¿Quieres fútbol? Quiero fútbol. Quiero fútbol. ¿Has pedido a la gente que te retires? ¿Del fútbol? Sí. No, de las redes, es que me han dicho la gente que me retires, la mayoría de la gente que me apoya. ¿Quién preferir, las redes o el fútbol? En millones de veces el fútbol, porque es lo más pisto y respetado en todo el mundo, es la mejor profesión del mundo. ¿Y las redes? O sea, es la profesión más difícil de lograr, pero... Ajá, ¿y qué pasó con las redes? Te pones en la... Bueno, con las redes, pues, yo acepto, he bajado bastante, una vez que yo, pues... Ajá. No he querido colaborar con los demás y tampoco, casi no subo contenido. ¿Te has vuelto creído? ¿Creído en qué aspecto? Mira, mira, Osipote, ¿cómo celebra? ¿Cómo celebra? ¡Sí! Vaya, vaya, vaya. ¡Sí! Enseñale, 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 enseñale. ¿Cómo celebra? Vaya. Enseñale, Osipote, mírame, Osipote. ¡Sí! Ahí está, ve. No es que me haya vuelto... No es que me haya vuelto creído, sino que casi no me gusta colaborar con nadie. ¿Por qué vos? Ah, es que la fama es pasajera, la fama es pasajera, la Biblia está... No, pero si alguien viene y quiere que vos colabores con él, ¿cuánto le vas a cobrar? No le cobro nada. Nada. Nunca he cobrado ni por fotos, ni por salud, por nada. Eso es lo que llevo en mi vida en privada ahora, no como primero que caminaba así. ¿Y vos y las novias? Contanos un poco de eso. Bueno, ya andamos bien, hermano. ¿Andas bien? ¿Cuántas tenés? Bueno, ahorita no tengo novias. Ah, no es malo. No tengo novias porque quiero formar una relación en serio con una mujer, pero... Nadie sabe quién es. ¿No podemos conocer el nombre de esa dama? No, porque la vida de ella es pública y se... o sea, la vida de ella es privada y se puede enojar, ¿verdad? Ah, es privada. Se puede enojar ella y... ¿No es público como vos? No, mi nombre es público. ¿Cómo se llama ese corte? No, Juticalpa. ¿Cómo se llama? Este estilo es la española, pero mi corte es nuevo. ¿Cuando vas a la barbería, cómo le decís al barbero? Bueno, yo no le ando preguntando por corte ni nada, yo solo le digo, pues, esta peluca, así. ¿Pero y él cómo va a saber? Ah, él ya sabe, porque yo solo cuando estoy en Juticalpa voy a visitar el mismo barbero. Ajá, ¿y a quién tocó? Por cierto, se llama Jonathan. Jonathan, peticiones, esta Juticalpa. ¿Y a quién tocó? ¿Y a quién tocó? A quién tocó, pues, en la Guadalupe, me peluqueaba. ¿En la Guadalupe? En la Guadalupe. Ah, ¿con el amigo Osman? Con el amigo Osman, siempre. Ey, anda bien, fíjate. Son humilde, andas mencionando esas barberías, mira. No, la humildad, pues, es un don que no permanece en cualquier persona. Hoy la tenés y mañana no, pero sí recordemos que perfecto, solo Dios, no tenés que tratar de ser... ¿Y ese arito es de imán o es verdadero? No, estos aritos son baratos. ¿Te los pusiste así de piercing? Sí, yo los compro ahí, yo los compro. ¿Te abriste el hoyo de las orejas? Sí, claro, pero ya tiene para como dos años. ¿Y no te regañas tu mamá por andar en arito? No, mi mamá no me regañó ni cómo, no lo podía hacer. Ella murió hace dos años, hace cuatro años. Ah, ¿tu abuelita es? Es mi abuela, sí. ¿Tu abuela? Yo vivo en Tahuica y ella se loja. ¿No le gusta verte con arito? No, no le gusta. Pero igual, ya soy un joven. Ah, se le casa, se le caso. Soy un joven y siempre quiero llevar mi vida. ¿Cuántos años tenés? 23 años. Uh, todavía tenés futuro en el fútbol, hermano. Lo que pasa es que, aunque no tenga futuro, pero se ve una realidad. Se ve una realidad porque estuve en primera. Sí, mi nombre ya quedó marcado en primera. Hermano, ¿tienes 24 años, 23? No, hombre, todavía te quedan siete años. No, me vas, me puedo retirarte 40. No, pero aquí de 30 los están jubilando. Pero aquí. ¿Y es donde quieres ir a jugar? ¿A Europa? No puedo salir de aquí, puedo salirme para Europa. Venía, le llamaba Reinaldo Rueda. ¿Estás a disposición de integrarte a la selección? Bueno, si me dan la oportunidad, me la de verdad. Porque si estuve en Sabá, más o menos, ahí me daban la oportunidad. Y la verdad es que debuté 17 minutos. ¿17 minutos? 17 minutos, sí. ¿En quién? ¿En segunda? En segunda, más o menos. ¿Cómo te fue en segunda? Ah, pues me fue bien, gracias. ¿Mejor que en primera? Sí, porque ahí debuté. Y acá en primera, ¿no? Ajá, ¿y quién pasó? ¿Por qué no seguiste en el Sabá? ¿Ah? En el Sabá no salí. ¿Te saliste del Sabá? No quise firmar, pero que una no encontraba en problemas de mi persona, o lo yo sabe, y otra que han querido molestar con mi imagen. ¿Querían vender tu imagen? Claro, y eso no me da a mí, eso no me conviene a mí. ¿No había firme de contrato? No sabes que en todo el éxito lo que se busca, Dios me escucha esas palabras, y lo que se encuentra, lo que se busca es dinero, el futuro. No puedo llegar a un equipo que solo me tenga por imagen. Y si fuera por imagen, me he vuelto a pensar, yo estuviera en el Olimpia, en el Motagua, en el España, los otros, los equipos más grandes, ¿entiendes? ¿Y te has acercado al Olimpia alguna vez? Sí, una vez anduve, pero no me dejaron entrar, la verdad. Dijeron que era... ¿Cómo así? Dijeron que era prohibido entrar ahí. ¿Fuiste a la Olimpia? Sí, pero me dijeron que tenía que ir recomendado por una persona, pero en eso estaba mensajeando yo con la hermana de Jerry Benson. ¿Te sacaron de la Olimpia? ¿Te sacaron de la Olimpia? No, mejor que me sacaron, sino que yo estaba en el portón y me dijeron, sí, ya sé, me dijo el guardia, ya sé que vos sos el Ronaldo Hondureño, pero no te podemos dejar entrar, me dije, hasta que vengas con una carta de recomendación. Claro, se me hizo mucho gasto estar en Tejo Sigalvo, la verdad, estaba una semana, entonces mejor me vine. ¿Y al Motagua no has tratado de ir? No, al Motagua nunca. ¿Y es que en el Olimpia son estrictos, hermano? No, en el Olimpia hay mucho prestigio. Ajá. Yo, pues, ya conozco a Diego Reyes, y aquí está en el... ¿Cuál es el equipo que más admiras de Honduras? La Olimpia, sí, hombre. Llegó el Olimpia, ya. Ey, ¿cómo buscas la bola, el bolo, ves? Siempre soy limpia. Ey, ¿cómo? ¿Cómo buscas la bola, ves? Ey, ¿qué pasa, hermano? Siempre soy limpia. ¿No has perdido el toque, vejate? No, no has perdido. ¿Ah? No has perdido, lo que pasa es que no estoy en ningún equipo ahorita. No has perdido el toque ni a jugar aquí, mira, ve, mira cómo se divierte la people, ve, mira. No, como no estoy en el cojo viviendo. Mira cómo se divierte, ve. Qué toque de esos muchachos. Mira, 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 ve. Mira qué toque, ve. ¿Ah? No, pero como no estoy en tocoa viviendo, por eso es que no tengo un solo lugar. Es que tengo un solo lugar. No, el problema es que no puedo. ¿Por qué? Porque no, hermano, ahorita estoy aquí viendo mi abuela. Otro día puedo viajar con mi compadre, con mi hermano. ¿No tenés hijos, po? No, es que lo que pasa es que me gusta vagar al mundo. Me gusta vagar al mundo. ¿Sos un trotamundo? No hay problemas en mí psicológicamente. Eso no, sino que me gusta vagar. Puedo ir a robatán, puedo ir a tela, a conocer, no sé, un lugar. Eso es otro nivel, bro. Eso es cosa mía por mi juventud. A mí no me gusta viajar mucho, ve, ve. No, sí, cuando estuve en la revolución, sí, no viajaba, solo pasaba aquí, pero era mi compromiso. ¡Nos despedimos con un sí! ¡Sí! ¡Salud a todos los visitados! ¡Sí!